¿Quién ganaría en una pelea? ¿Marvel o Shazam? Ambos personajes, aparte de ser conocidos como Marvel o Shazam, también comparten el nombre heroico de Capital Marvel. Son dos héroes realmente poderosos, uno con el poder de los dioses griegos y el otro con poder cósmico. Además, los dos comparten cuerpo de cierta manera con otra persona, Billy Batson y Rick Jones, por lo que esto es un combate bastante llamativo entre dos grandes héroes. Marvel posee las negabandas, unas bandas de origen Kree, que obtienen energía de la zona negativa. Estas bandas conectan la conciencia de Marvel con Rick Jones, haciendo que al chocar las bandas, aparezca Marvel. Sus habilidades, bandas de atributos físicos sobre humanos, conciencia cósmica, proyección, absorción y control de diversos tipos de energía. Es un personaje bastante impulsivo y posee entrenamiento militar. Shazam no necesita presentación, ya que es uno de los héroes más poderosos de la Tierra, que incluso es capaz de rivalizar con Superman o Wonder Woman, y tiene el potencial de ser más poderoso que ellos. Esto gracias a las habilidades de los dioses griegos, y a pesar de que es un niño y a veces un tanto inmaduro, es bastante experimentado. Y si no se reprimiera en el uso de sus poderes, sería bastante poderoso. Lo interesante de este versus es que Marvel tiene conciencia cósmica y Shazam la sabiduría de Salomón, por lo que esto podría ayudarlos a crear una estrategia o anticipar un poco los ataques de su rival. Ahora Shazam, punto por punto en atributos físicos, supera a Marvel, y este supera en capacidad estratégica y madurez a Shazam, por lo que realmente esto podría ir para cualquier lado, pero yo me inclino por Shazam en 7 de 10 combates. Esto por sus capacidades físicas. ¿Qué opinas? Bye.